hola soy el chitanos y este es un nuevo vídeo de reacción al capítulo 6 de hell paradise nos quedamos que apareció el gigante este que es caníbal y mató al tipo al samurai pero también recordemos que el samurai también salvó al asagiri porque la empujó si no les hubiese volado a ambos por igual así que no sé yo creo que entre todos lo pueden matar o escapar no lo sé es el gigante es el backstory del gigante si la salvó al asagiri a la miércoles ya está muerto muertísimo también corre chica querida salir y no estás viendo que no tiene órganos ya y el tipo le iba a matar al asagiri sí pues ellos están ahí dios mío miércoles y de visión ya está muerto se lo comió de paso a ti gabimano va a usar el fuego no lo sé y es gigante a mira gabimano chiquitito miércoles es que es un gigante es súper fuerte es caníbal y no sé sagiri ya déjalo ya está muerto sagiri vete el de lentes está ahí el de lentes está ahí el de lentes está ahí dios mío no sirve para nada no si en un momento va a servir es que no dice que es más fuerte que el gabimaro obviamente más fuerte que el gabimaro es una cosaza y creo que no tiene conciencia o sea creo que no habla o no sé no le hacen nada yo digo que corramos por nuestras vidas dios mío cuchilla curva es que tampoco no le hacen nada a las cuchillas a ver si el fuego no yo tampoco no creo que el fuego yo creo que hay que dormirlo noquearlo porque matarlo no creo sagiri que el sepada ya te quiso matar de paz estúpida sagiri se han muerto más de la mitad el camino del medio ay obvio pues ah le da su espada la verdad que sagiri no tenía espada pero igual creo que si hubiese muerto bueno creo que igual sagiri hubiese tomado su espada igual no se iba a ir de ahí lo va a matar anda miércoles está viendo las posibilidades es que ahora tiene una espada de verdad más o menos tu compañero está muerto ya sabía que el gordito era malo es una traicionera eso ya lo sabíamos desde un comienzo el otro el de lentes no sabe pelear o que no le cortó está dudando la verdad que ella duda pues no le puede cortar el brazo y Gavimarus le duele la pierna fue cuando él esquivó la el brazo con la pierna yo digo que corramos tiene hambre miércoles ay dios tiene hambre no no está muerto pero Dios mío es que también tiene su límite pues tampoco el inmortal bueno vamos a morir Dios mío es que ella mucho titubea Dios mío es eso que un segundo lo va ajá lo va como miércoles es que la sangre está mamadísima pero pero cuando ha llegado a la isla ha dudado más sí pues los rangos son para eso y no vimos el rango del gordito con lentes no me salió el rango se cayó como lo habrán atrapado fallamos tiene hambre el tipo se volvió loco cuando tiene hambre el paradis yo creo que es que no sé ahorita no tienen nada qué pasaría si le pica un bicho de esas mariposas es que no le hace daño nada y el tipo y Gamimaru tirando fuego por todos lados qué le pasa qué le pasa pobrecito qué van a hacer mapache yo nunca me lo hubiese imaginado pensé que lo querían quemar como vivo miércoles yo creo que después de que lo maten a él ah ese era el plan de que se agache pues lo tienes que matar Sagiri es que sigue dudando la Sagiri sí si lo de capital ya estaría en otro level sube su rango al 11 lo mató ah se acordó de sus padres qué me importa a mí sus padres era un monstruo con quien se disculpa bueno la verdad que no me da pena el monstruo yo digo que que Sagiri y Gabimaru aprovechen e irse en dirección contraria donde se fue la de morado y el de lentes porque no confío en ellos él ya está muerto ya subió de rango con esto subiría de rango al 11 ay pobrecita bueno creo que sobra y este ah verdad 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 se separaron ya hay mucha gente en dire muchos monstruos gigantes hay que no termine ahí por eso por eso por eso mira mi mano qué lindo el macho Aquí todos están muertos ya Solo sobra uno El gordito de lentes Ese rubio ya va a morir Porque le picaron aquí y no se ha dado cuenta El chiquitito rubio Espero que siga vivo Y nadie más Todos están muertos Maldición La zorra No me cae ¿Qué es? No di que termine ahí Yo digo que vivía gente Ah, verdad Los hermanos Mi Josuano Sexy Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Marecito sujito Van a ir al mismo lugar Se van a encontrar Con los Si hay humanos Ay, no Son asesinas Ya terminó Ay, no sé Es que habían dicho que También era O sea, que había la posibilidad De que podían vivir humanos Inmortales Yo no sé Estoy confundida Pero sí Había O sea, si hay un pueblo Yo no lo sé ¿Qué serán? Inmortales pues, ¿no? Yo creo que vivía Había una civilización Alguien se robó el elixir Y esa isla Se fue a la mierda Mi teoría Más teoría Espero que No seduzcan A mi Josuano Porque tienen cara De asesinas Y tampoco No sabemos Si tendrán algún poder O O no sé Pues Lo que sea O sea La Zagiri Sí es una buena Espadachina Solamente que Pues dudaba bastante De ella Porque se dejaba Llevar por sus emociones Porque sabemos Que va a ser una gran Espadachina Porque su papá Lo era Entonces solamente Le falta No sé Practicar No dejarse llevar Y ahora El gigante Esto la verdad Que no me ha dado pena ¿Qué habrá sido? La verdad Nació siendo No quiero decirlo Bueno Nació siendo un monstruo Pues O sea Nació caníbal Pensé que iba a haber Como una razón Del por qué Comía personas Pero Pero no Qué asco Bueno Qué pena Pensé que iba a servir También de algo Como personaje Pero No les digo Que ni siquiera Tiene O sea Creo que tenía Seguía tendiendo En la mente De un niño Qué asco Pero bueno Ahora Yo El del gordito De lentes No me ha parecido El rango Así que Sospechoso Obviamente La demorada Es una traicionada No me cae Maldita Sospechoso Bueno No sé Me dio mucho asco Que el rubio Esté tomándose La sangre De esta gente Está muy raro Yo No sé Las personas Que han aparecido Ahí último Puede que sí sean Personas No lo sé La verdad Yo no tengo ni idea Yo quiero creer Que pues Serán dioses Serán inmortales Serán ¿Qué será? Pues Está raro Está raro No sé Pensé que iba a entender Pero ya no entiendo nada Está todo muy Muy confuso No sé Esa